¡Adiós, no me vuelvo, se pañan! ¡Ya, mira! ¡Que hoy se quiero, se pañan! ¡Adiós, no me vuelvo, se pañan! ¡Yo vine con los dos! ¡Vamos a ver, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venimos a la policía, yo voy a... ¡Vamos! ¡Ega dice que hoy se va, se pañan! ¡Que no me parece, no me engaña! ¡Hasta lo que es vega, se pañan! ¡Vamos! ¡Esa dice que hoy se va, se pañan! ¡Venimos a la policía, se arreglaría! ¡Esa lo que puede que usted se pañan! ¡Que hoy te conozco! ¡Adiós, no me vuelvo, se debe, no me vuelvo, se debe. ¡Cóportame la policía, yo voy a... ¡Para tú que eres coninger, tú que estás traverse! ¡Adiós, no me vuelvo, se divzzo! ¡Cóportame la policía, yo voy a... Oye, que campeona, campeona ya la chiquito Para mí, vuelve a ser tú Deja de sonar La bebé esquina que no te voy a dar Nunca va a ser un partido Así que lo que le pide a sonar Y voy a ser un lugar Donde nadie te vea Hace un lugar Donde tú no te creas Tantas cosas Vámonos de estilo, mamá Pero tú no te creas Acuérdense Vámonos de estilo Vámonos de estilo Vámonos de estilo Una gran Y la apariencia engaña A todos los juegos se cañan Yo a mí te conozco Vámonos de estilo Y a mí te muerto Mira que ha pasado el tiempo Y yo no lo revuelto Yo no te acuerdo ¿Qué pasa tú tienes cofre? Y yo no te acuerdo Yo no te acuerdo A mí, vuelve a ser tú Y a mí, vuelve a ser tú Cambiará la actitud Oye, yo primero Yo no te acuerdo 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 ¡Vámonos de toxicity! Yo no te acuerdo Y nos adelante Y nos adelante Y me a mí, vuelve a ser tú Muy bien. No sé que a la vida le damos muchas cosas, a las mujeres, así siempre, no es nada, pero en alguna les hago decir cosas y por no contarse de las cosas, yo la miré al frente en el concierto cuando se pone la cabeza y se le 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 pone la cabeza Como se pone el cabrio con los números miletanes.